Muchísimo frío en toda la provincia, temperaturas actuales entre 0 y 4 grados y la térmica inclusive un poquitito más baja. Y va a seguir el frío durante el fin de semana. Ahora vamos a ver las mínimas que acá los chicos ya están viendo y ya se están asustando y me imagino que sacando los abrigos esta tarde. Para mañana sábado, zona sur con cielo parcialmente nublado, 3 grados la mínima, 18 la máxima. Y atención, la zona centro con la mínima, otra vez 0 grados la mínima y máximas de 18. Y zona norte también parcialmente nublado, 1 grado la mínima y 20 grados la máxima. El domingo aumentan solamente un poco las temperaturas, pero todavía vamos a tener cielo parcialmente nublado en toda la provincia. Para la zona sur el domingo, 5 grados la mínima y 23 la máxima. Zona centro, un poco más abajo la mínima, 4 grados y 23 la máxima. Y para la zona norte, 5 grados la mínima y 24 la máxima. Así que sigue el frío a abrigarse y a cuidarse.